luego es tarde sin desconocer los méritos de otros aspirantes cali y el valle necesitan una bocanada de aire fresco una sacudida siendo conscientes de la difícil tarea que nos aguarda las elecciones del próximo domingo son decisivas para colombia en ella se define si el país avanza hacia el socialismo que busca imponer el gobierno de gustavo petro en hombros de partidos históricamente contrarios a dichas ideas que por migajas de poder perdieron su norte y la vergüenza o se le asesta un golpe al régimen y eligen candidatos jugados con la democracia en libre mercado la seguridad y la lucha contra la pobreza siendo cierto que el resultado de las elecciones no variará la composición del congreso ni hará entrar en razón a mercaderes de la policía dependiendo de quienes sean los nuevos gobernadores alcaldes diputados y concejales se apianza o debilita la cloaca que gobierna y aquella que la secunda a cambio de favores puestos y contratos con el riesgo de que se perpetúen en el poder aspiración natural que en este caso serían de paz no son sólo las capitales y grandes ciudades las que importan aunque el resultado en estas es determinante y son sólo las elecciones de gobernador y alcalde las cruciales pues el semillero de la política son las asambleas y consejos que muy a pocos interesan es donde se depura o arruina la política emergen líderes idóneos o mediocres honestos o putrefactos donde se empieza a vislumbrar quienes le sirven o se sirven de colombia los guarismos indican que en bogotá medellín barranquilla y bucaramanga pierde el pacto histórico similar en antioquia y santander ojalá pero no hay que confiar si las elecciones se ganan o pierden en los comicios y en la registraduría en atlántico y valle los punteros no son del pacto histórico pero sustentan sus candidaturas en partidos políticos corresponsables de la debacle y que no le juegan limpio a colombia en cali el pacto histórico debe ser golpeado con contundencia difícil un peor gobierno por inecto y corrupto que el de jorge iván espina roberto ortiz se hizo a pulso tiene sensibilidad social y de concejal tuvo algunas posiciones serias preocupan las crecientes dudas del vínculo de su campaña con el alcalde y el apoyo de concejales cómplices del desastre que se sumió a la ciudad cortar con la alcaldía actual y lo que representa es prioridad el voto secreto y a pocos ha de importar como sufraje siendo el deber pensando en cali y en el valle y en el porvenir de colombia de compartir y sustentar mi decisión de votar con alejandro eder a la alcaldía y por santiago castro a la gobernación ejerzo el derecho al voto en la ciudad donde nací donde reposan muchos de mis desvelos y en la que recibí en tres ocasiones la confianza de cientos de miles de ciudadanos alejandro eder está preparado para ser alcalde y santiago castro para ser gobernado cuentan con la formación conocen bien el sector público y la importancia del privado y nadie nadie puede endulgarles un acto indelicado o de corrupción ambos requerirán de temple pues encontrarán una ciudad destruida saqueada y anarquizada y pese a logros y avances inocultables un departamento venido a menos atestado de criminales sin desconocer los méritos de otros aspirantes cali y el valle necesitan una bocanada de aire fresco una sacudida siendo consciente de la difícil tarea que nos aguarda igual otras ciudades y apartamentos donde el hastío con el régimen de gustavo petro debe expresarse en las urnas el primer paso para el verdadero cambio no el de la retórica del gobierno es votar nada debería ser más importante el plan de petro está cantado y toma vuelo y cae en barrena el domingo 29 de octubre es el momento luego es tarde